¿Cómo lograr que los estudiantes aprendan mejor? Es una pregunta que todos los docentes se han hecho. En este video vamos a descubrir cómo la neurociencia puede responder esta pregunta. Ahí la importancia de aplicar esta ciencia en el salón de clase. Las investigaciones de la neurociencia son esenciales en el mundo docente, dado que esta disciplina permite dilucidar cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro, procesos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la neurociencia pone a disposición de la educación dos ramas importantes que ayudan al docente a guiar su labor y lograr el anhelado aprendizaje significativo. Primero que nada, la neurociencia investiga el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro. Por su parte, la neurociencia educativa es una disciplina que pretende integrar los conocimientos neurocientíficos acerca de cómo funciona y aprende el cerebro en el ámbito educativo. Y la neurodidáctica toma todo este conocimiento para aplicarlo didácticamente al aula, que es lo que realmente ayuda a los docentes. ¿Quieres saber cómo lograr la atención en tus estudiantes? La neurociencia dice que las emociones y la novedad se reconocen como dos elementos que permiten el logro y mantenimiento de niveles de atención. Varios elementos afectan la condición de la atención, entre ellos la dieta, las emociones y las hormonas. Springer 1999 señala que la proteína permite al cerebro altos niveles de atención, puesto que ésta les suministra los aminoácidos para producir los neurotransmisores de la atención. Como docente, ¿cuántas veces has hablado de la alimentación con tus estudiantes? La neurociencia también nos dice que la mayoría de los neurotransmisores están disponibles en mayor cantidad durante la mañana. La actividad cerebral tendrá mejores resultados durante este periodo del día. No lo olvides. ¿Sabías que los procesos fisiológicos afectan el aprendizaje? El aprendizaje es tan natural como lo es la respiración. Sin embargo, su desarrollo puede ser perturbado por la nutrición, el estrés, la amenaza, entre otros. La neurociencia encontró que el 80% del cerebro consiste en agua. Los fluidos son necesarios para mantener fuertes las conexiones entre las neuronas. Por eso, es necesario y adecuado la hidratación durante los periodos de clase, lo que deberás tomar en cuenta al poner límites de comportamiento dentro del aula. El estrés y la amenaza pueden inhibir los procesos de aprendizaje. Cuando una persona es amenazada, el hipotálamo y las glándulas suprarrenales se asocian para liberar cortisol y otras hormonas. Tal situación genera estrés, pero no produce aprendizaje. Considera que los premios y castigos disminuyen en igual medida la motivación. Tus estudiantes buscan la comprensión. Cuando se incorporan nuevos aprendizajes, estos se vinculan con experiencias pasadas. Dicha conexión puede ser significativa y va a depender del grado de vinculación y familiaridad con las redes conceptuales almacenadas. La adquisición de nueva información produce nuevas conexiones sinápticas. Estas conexiones se forman y se fortalecen cuando las experiencias son familiares e incorporan elementos novedosos y coherentes para el sujeto que aprende. Considera que las estrategias que permitan el contacto con la realidad y la reiteración favorecen el paso de información de la memoria de corto plazo a largo plazo. Los recursos conceptuales y tecnológicos didácticos requieren satisfacer la curiosidad cerebral y el apetito por el descubrimiento y desafío. Estas deben ser excitantes, significativas y deberían proporcionar opciones divergentes dentro de la realidad que vive el aprendiz. ¿Te interesa lograr aprendizajes duraderos? El cerebro de tus estudiantes se resiste a retener patrones que no tengan sentido o bien que sean impuestos. Para asegurar que el cerebro mantiene las conexiones sinápticas necesarias para aprender algo nuevo, se requieren elaboraciones que fortalezcan la asociación entre el primer contacto y las representaciones que ya tiene el cerebro, para así mantener su significatividad. El uso en el aula de estrategias didácticas que promueven las clasificaciones, análisis y pruebas permiten brindar retroalimentación. ¿Sobre qué tan bien se está dando la comprensión? No olvides que los estudiantes son seres biopsicosociales, por eso las emociones son cruciales en los procesos de aprendizaje. Lo que aprendemos está influenciado y organizado por emociones y estructuras mentales basadas en expectativas, inclinaciones y prejuicios personales que tengamos. Otra faceta de las emociones demuestra que éstas excitan el sistema químico cerebral y en conjunto con la adrenalina actúan como un fijador en la memoria. El clima afectivo y emocional de la institución educativa y de la clase es muy significativo. Utilizar estrategias efectivas de comunicación y permitir a los estudiantes y docentes la reflexión sobre sus procesos son detonadores de una acción cerebral que enriquece los procesos de aprendizaje. Todos tenemos dos hemisferios cerebrales. Esta premisa tiene importantes implicaciones en el abordaje de estrategias didácticas como los mapas conceptuales, combinación de colores, palabras, imágenes, etc. Si se comprende qué tipo de ambiente favorece estas estructuras en el cerebro, como docente podrás comprender la importancia de ambientes letrados, de ricas comunicaciones, retroalimentación y sobre todo de mecanismos llamativos para la atención donde se presenta la información. No olvides que tus estudiantes te miran siempre. La información inconsciente pasa al cerebro y emite una respuesta emocional, lo cual si es negativa afectará significativamente. Los gestos y el trato que expone un docente es procesado inconscientemente por los estudiantes. Ahí la importancia de cuidar tus palabras y gestos, evitando imponer temor. Si tienes 20 estudiantes, tienes 20 cerebros diferentes. Todos ellos tienen los mismos sistemas fisiológicos, pero están integrados en forma diferente en cada cerebro. Al respecto, la neurociencia indica que los mejores aprendizajes incluyen curiosidad, anticipación y desafío. Por su parte, se señala que las diversas estimulaciones cerebrales pueden producir diferentes resultados y por ello se plantean distinciones entre los aprendices. Por ejemplo, los kinestésicos necesitan mayor movimiento y los auditivos requieren conversar sobre el material. Esto convierte a la enseñanza en una tarea multifacética, que permite a los estudiantes expresarse en forma diferente. Aquí no es distinguir tipos de inteligencia, sino más bien el reconocimiento de que los estilos de aprendizaje tienen su base también en la configuración neural de cada persona. En conclusión, la neurociencia constituye una disciplina científica que apoya al mejoramiento de la educación, señalando la forma de proceder de los docentes, tomando en cuenta las características y procesos que lleva a cabo el cerebro según la edad. Para lograr una mejora en la educación no solo es vital que se conozcan los estudios de neurociencia, sino que hace falta modificar la práctica educativa de forma que se garanticen procesos más didácticos destinados al logro de aprendizajes significativos. No hay que olvidar que las emociones, motivación e interés son aspectos determinantes en el aprendizaje, no únicamente los aprendizajes cognitivos como la memoria, percepción, atención, etc. Con todo esto, espero haberte motivado a aplicar la neurociencia en el aula.